¿Qué opinas que The Amazing Digital Circus va a llegar a Netflix? Imagínate llegar, que Garten o Bambam llegue a Netflix Bueno, no, no, ya me estoy cambiando de tema Y es que chicos, hace dos días exactamente Aquí podemos ver el post en el tab de comunidad de Glitch Pusieron lo siguiente Grandes noticias a partir del octubre 4 O sea, cuando se estrena el capítulo 3 También llegará a Netflix Eso es lo que comentan y los episodios Lo bueno, bueno, aquí podemos dos cosas Lo bueno es que va a seguir estando primero en YouTube Así ahorita te enseño la parte en donde dice Que primero va a ser en YouTube Y luego después en Netflix Lo que no sabemos es a qué hora Pendientes al canal Pero ahorita esta noticia pues está dando mucho de qué hablar Incluso si bajamos un poco Podemos ver que ya lleva más de 282 mil likes Bueno, eso es porque no hay dislikes Bueno, no hay contador de dislikes Aquí no podemos ver si realmente gustó o no Al menos por la cantidad de likes podemos decir que sí Pero acá abajo este comentario me llama mucho la atención Que tiene 16 mil likes y dice Este es un gran paso para la humanidad Como si fueran a pisar la luna Bueno, más o menos así se siente Y es que esto que hace una animación independiente O un grupo de personas que hacen animaciones independientes Llegar a Netflix es una verdadera locura Y esto lo que dice es un gran paso para los indie animation Que son personas que crean sus animaciones Si no pregúntale a Nélamos Si no pregúntale a los que veas A este Jumbo Bosch y todos Imagínate llegar Que Garten o Bambam llegue a Netflix Bueno, no, no Ya me estoy cambiando de tema Pero vamos a ver donde dice Que primero saldrá en YouTube Y es justo en el segundo renglón Aquí dice To be clear And to be clear significa Para ser claros Dice Si seguimos siendo una compañía independiente Funding everything O sea, pagando ellos todo Y la verdad es que dice Que tienen todo el control del show Y los episodios Aquí está Always come out On YouTube first O sea, esta parte quiere decir Que todo el tiempo Se publicará primero en YouTube Pero lo que pasó la vez pasada Con el capítulo 2 Es que primero se publicó en inglés O sea, digamos La vez pasada que pasó Fue de que a las 3 de la tarde Y todos estábamos a las 3 de la tarde Conectados Se estrenó Se estrenó solo en inglés Y duró 20 Menos de media hora el capítulo Automáticamente Se terminó El episodio Y fue lanzado En todos los idiomas En YouTube Entonces Aquí nada más la duda es Ok, aquí dice Que saldrá A partir del 4 De octubre O sea, todos los capítulos Van a estar Ese mismo día Que se estrena Pero Yo supongo que Va a pasar esto Se va a lanzar en YouTube Y cuando sea Así automáticamente Se haya lanzado ¡Pum! Se va a publicar en Netflix O en la noche Bueno, no sabemos Esta es la primera vez Que va a suceder Entonces tenemos que estar pendientes Y no podremos saber A qué hora Hasta ese día Y chicos Otra de las noticias Es que Te digo Glitch está llegando Muy lejos Y está siendo del agrado De todo el mundo Tanto así Que publicaron Que dice Estamos felices Porque Digital Circus Va a llegar A Se convierte en un manga En Japón O sea Que ahora tendremos Historietas De aquel lado Podemos ver Algunas imágenes Todo el mundo Conoce que es un manga Probablemente tú Tengas algún manga Que te haya gustado Más que otro Pero la verdad Es que Esta noticia Pues también Está dando mucho De que hablar En el mundo Y sobre todo Allá en Japón Qué te parece Esta noticia Por último Tenemos Esto que se publicó Hace 20 horas Y podemos notar Que es un gif Con varios secretos O varias cosas Aquí viene Esta Povni Está justo detrás De la pieza Del ajedrez Ponme el nombre Si sabes cuál es Este Y tenemos A Dom Waiter O sea Bueno No voy a leer esto Pero es como Si fuera Un elevador Aquí tenemos Una escalera Dice Older Old All ladder Perdón Es como Está toda quebrada O toda Así como Que es una escalera Toda chafa Así como Que extraño Pues Y aquí tenemos Call a Kane O sea Siempre puedes Llamar a Kane Bueno Eso es lo que No sé Por qué pusieron Que siempre puedes Llamar a Kane Pero bueno El caso es que Si tienes problemas Ya sabes a quién Acudir Y aquí dice Entra En la casa De espantos En la vieja casa De espantos Abandonada O la mansión Abandonada Y aquí podemos ver La cantidad De likes Es sorprendente O sea Todo lo que publica Glitch Se vuelve una tendencia Y es una locura O sea No inventes Chicos Y lo que también cambiaron Fue el banner De arriba De YouTube Ya ves que te permite Poner algo arriba De tu canal Aquí dice The amazing Digital Circus O sea Lo cambiaron Para que el capítulo 3 se vea Que va a salir En octubre El episodio 3 Va a salir en octubre 4 Y ponen A Povni Y a la pieza De ajedrez Kinger Entonces Pues está cargando Algo aquí La verdad es que Parece que ellos dos Van a estar juntos Todo el capítulo O algo así Es lo que va A lo mejor Él la va a defender O no sé Qué va a pasar aquí Pero pues Por qué razón Pondrían a estos dos Como los principales En el canal de YouTube O sea que va a estar Bien interesante Verlos juntos Y también Me metí a Roblox Para buscar The amazing Digital Circus 3 Y vean Todavía Bueno Yo creo que No tardan En sacar Después de este video Te lo juro Que alguien va A meterse A crear El capítulo 3 De la mansión Como si fuera Un fan Porque ya avisaron Que va a ser Y de mí Te acuerdas Que va a aparecer Alguno por ahí Pero el caso Es que lo que vi Es que dije Bueno me voy a meter A Roblox Para buscar A ver si ya vi Algo de eso Y me encontré Que hay una cantidad Impresionante De juegos Hechos por fans En Roblox Y es que Eso es lo que Ha causado Amazing Digital Circus No nada más En Roblox Sino en todas partes Hay muchos Fanmates Muchos dibujos Muchas cuentas En la red social De la X En donde son fans Y publican Cosas de Todo lo relacionado Al circo digital Y bueno chicos Con esto Terminamos El video Recuerda Que si te gusta The Amazing Digital Circus Me lo hagas saber Si quieres que hagamos El directo Viéndolo juntos Ya sea en Netflix Bueno no sé Si lo vamos a poder Transmitir en Netflix Por el copyright Pero al menos Lo que si podemos Es hacerlo en YouTube No sé que va a pasar Con eso Pero la verdad Es que Va a estar bien interesante Ahora saber Que va a pasar Con eso Y el caso es que Aquí si te fijas Pues ya está El capítulo 2 En Roblox Esto es lo que está Apenas me metí Para ver si está El capítulo 2 Porque no recuerdo Haberlo jugado en Roblox Ponmelo en los comentarios Si tú también quieres jugar A el de Amazing Digital Circus Capítulo 2 De Candy Canyon Nos vemos